A continuación, escucharemos las palabras del excelentísimo señor presidente de la república, doctor Alejandro Llamatey. Muy buenos días. Hago propio evocativo de mis antecesores y decirles que los convenios de cooperación interinstitucional son factores de cambios y de cambios reales. Sobre todo cuando estos van a venir a ayudarnos a apoyar en la competitividad y en el mejoramiento de la productividad del país, vamos a poder tener una mejor integración económica. Esta es la tercera oficina que se abre en este año, de las que queríamos abrir, en donde el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales abrió ya delegaciones en el Ministerio de Comunicaciones y en el Ministerio de Energía y Minas. Y con ese plan queríamos que se abriera esta delegación también. Aquí confluyen dos ministerios, un ministerio y una secretaría muy importante. El Ministerio de Comunicaciones tiene la idea de hacer una carretera, hacer los estudios, pero resulta que después de que se hacen las licitaciones hay que ir a sacar la licencia ambiental. Hoy queremos cambiar la fórmula. Queremos que los proyectos salgan incluso ya con su licencia ambiental preaprobada, para no perder tiempo. Porque ahorita lo acabamos de ver con algunas carreteras que están ya en ejecución, que venía a ejecución del gobierno pasado, en donde estamos teniendo problemas de última hora, porque el último tramo de tres kilómetros no tenía la autorización de CONAP para poder llevar a cabo el tramo carretero. Hemos enfrentado problemas para poderlo culminar, porque simple y sencillamente no se había tomado en cuenta que iba a haber la necesidad de tener una licencia ambiental especial para ese caso. Este tipo de cosas se subsanan con estas delegaciones. Aquí mismo el Ministerio de Comunicaciones, a través de la Dirección General de Caminos, hará toda la planificación y de una vez se entregará a CEGEPLAN para que CEGEPLAN haga su análisis de todo el expediente. Es cierto, todo el mundo cree que en CEGEPLAN se entrampan las cosas y ha sido una trágica historia la que nos cuentan a nosotros. Pero no todo viene de los problemas de CEGEPLAN y el gobierno lo ha visto. La mala planificación hace que CEGEPLAN no pueda avanzar. Y la mala planificación muchas veces se hace porque estamos acostumbrados a tratar de hacer, a poner primero el huevo sin haber tenido la gallina. Tenemos que asegurarnos que tenga fuente de financiamiento, tenemos que asegurarnos que tenga sus planes, la planificación adecuada, tenemos que asegurarnos que tiene todos los requisitos, que esté dentro del programa de inversiones, etcétera, etcétera. Y entonces, teniendo esta delegación, vamos a poder tener muchísimo más rápido la autorización de CEGEPLAN y podremos obtener de esa manera la delegación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, darnos el ok ambiental para que podamos hacer las licitaciones en el caso que así corresponda. Estas dos instituciones, el Ministerio de Comunicaciones y la Secretaría, tienen dos grandes retos enfrente. La reconstrucción del país, que ya tiene más o menos el conocimiento de lo que nos va a costar y de lo que podemos tener para el presupuesto del año entrante, y la reactivación económica como producto de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, con la firma de este convenio, estamos segurísimos que esta reactivación y la reconstrucción va a poder ser muchísimo más ágil y muchísimo más rápida que lo que hubiera tardado bajo otras circunstancias. Y eso nos va a dar a nosotros la posibilidad que este tipo de convenios no sólo agilicen, sino que a través del SNIP-GT, la población en general pueda darle seguimiento a ese SNIP y a la ejecución y poder tener la certeza de cómo se están invirtiendo los recursos que se planificaron del Estado para cada una de las obras. Se va a poder administrar en una forma mucho más adecuada los recursos, vamos a poder identificar riesgos y problemas de manera oportuna, y también nos vamos a poder tener acciones correctivas y preventivas para que nos aseguremos que las calidades del proyecto sean las que sean consecuencias de una buena planificación. La planificación, todos lo sabemos, es el eje principal sobre el cual podemos ejecutar los proyectos que el país requiere en este momento especialmente de reconstrucción y reactivación. Felicito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia porque están uniendo capacidades para que logremos esa reactivación y la recuperación de la infraestructura vial y esta sea una realidad en el corto plazo. Los daños a la infraestructura no se han podido detener, lo vimos el fin de semana con los daños ocasionados en Morales, en donde tuvimos un puente dañado y en donde tuvimos carreteras dañadas y personal de Covial se hizo presente y en Plaitas, en Plaitas Morales y en la otra aldea de Los Amates y ya se hicieron presentes en una de ellas y ya se está trabajando. Tenemos las capacidades de poder resolver emergencias, pero tenemos hoy un programa de resolver una emergencia nacional que se creó como consecuencia del ETA y del IOTA que nos va a costar a los guatemaltecos muchísimos recursos y los vamos a tener que emplear el año entrante muy eficientemente para que podamos reconstruir en el menor tiempo el país y logramos recuperar las viviendas de más de 30 mil personas que en este momento están albergadas y perdieron sus bienes y tenemos que hacer todo lo posible y será prioritario en el año entrante, en la próxima semana de enero, hacer el planteamiento de la recuperación de esas 30, 40 comunidades que vamos a tener que trasladar en conjunto porque el lugar en el que están ya no es habitable y las tenemos que trasladar y eso implica el proceso de conseguir la tierra, de prepararle que tenga luz, de que tenga agua, de hacer todas las labores de calles para que podamos entonces desarrollar las viviendas. En el ínterim se han girado las órdenes y estamos construyendo albergues para multifamiliares en tanto y cuánto podemos tener los recursos para poder arrancar con las casas que este año estaremos iniciando la construcción de las primeras, estaremos no iniciando la construcción, teniendo los materiales para las primeras 600 casas a duras penas para arrancar con la construcción de ellas en el mes de enero porque son 600 casas que ya identificamos que el lugar en el que están no corre riesgo, el terreno es propio, llena todos los requisitos y por lo tanto se van a iniciar la construcción de esas 600 casas durante el mes de enero para que podamos ir avanzando y después nos vamos a centrar ya en enero la conformación de la comisión multisectorial que va a ver el tema del traslado de las distintas aldeas en lugares especialmente de Alta Verapaz, de Izabal y de Bogotanango en donde tenemos que movilizar a grupos importantes de población a otros lugares. Eso implica un gasto muy fuerte para el Estado pero es un gasto que se tiene que hacer para proteger la vida de los guatemaltecos que están en riesgo todos los años. Así que muchas gracias, esto nos va a ayudar a que esto también sea beneficioso para la población porque estando aquí a su cargo el tema de la reconstrucción vamos a poder ver el tema de la vivienda de igual manera poder contar con el Conseje Plan para que tenemos todos los requisitos en el menor tiempo posible y el resultado sea la satisfacción de las personas que perdieron su vivienda. Que Dios le bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. A continuación el señor presidente de la República brindará un espacio para que los medios de comunicación puedan efectuar algunas preguntas con nuestros compañeros de Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, por favor. Muchas gracias señor presidente, buenos días a todos los asistentes muy amables. Señor presidente, la primera pregunta la efectuó Andrea Domínguez de Guatevisión. Presidente, buenos días. Tengo varias preguntas, pues no hemos podido interrogarlo desde hace mucho tiempo. Si usted nos pudiese contar qué es lo que va a ocurrir con Miguel Martínez ahora que ya desaparece centro de gobierno este 31 de diciembre, esa es la primera. La segunda es... Mire, para que alcance para todos, tengo tiempo muy limitado a respuestas porque tengo otras actividades, una por persona, muchísimas gracias. Se lo agradezco. Gracias por su comprensión. El señor Martínez se retira de su vida particular, no tiene ningún puesto de orgullo. La segunda pregunta, Eduardo Hernández de Radio Punta. Muy buenos días señor presidente, a todos los presentes. En su informe de gobierno, ¿qué es lo que va a resaltar usted? Según se ha tenido por parte de este gobierno, en los guatemaltecos hay mucho malestar de la sociedad hacia el accionar del gobierno con el tema del manejo de los recursos económicos. Entonces, para darle a conocer a la población qué va a pasar y con el tema del COVID y la renuncia del titular de la COVID, ¿cómo va a manejar ahora la situación de la pandemia? Mire, de nuevo, les recomiendo nada más sobre eso la pregunta, para que vamos en aras de tiempo. El doctor Asturias renunció porque su periodo de estancia en Guatemala se acabó. Él vino a Guatemala prestado por la Universidad de Colorado y vino por un lapso de seis meses. Y cuando él vino a Guatemala sabíamos que tenía un principio, que tenía un fin y que tenía que venirnos a ayudar al control de la pandemia y a la puesta en vigor de los mecanismos de control que nos permitieran lograr ponernos de acuerdo en el caso, por ejemplo, de los semáforos y todos los estándares que se ubicaron para las distintas actividades. Es el doctor Asturias el que presenta en el mes de noviembre su renuncia y se le dice que se quede, por favor, hasta el mes de diciembre. Y se va a quedar, pasó la Navidad aquí, afectado por la enfermedad, pero su esposa viajó de los Estados Unidos para estar con él aquí y se va en los primeros días de enero porque él retoma sus actividades académicas en la Universidad de Colorado. No se va, por otra cosa que no sea, ir a regresar a su trabajo. Su misión aquí se terminó y ahora viene la segunda fase. Logro del gobierno, yo le podría decir que me gustaría compartir con ustedes, no sé si ya la tienen, cómo nos ubica el Fondo Monetario Internacional entre los cuadrantes mal en salud, mal en economía, bien en salud, bien en economía, mal en economía, bien en salud o mal en salud y bien en economía. Y hacen a todos los países del mundo una ubicación. ¿En qué cuadrante cree usted que pone a Guatemala? Porque la desinformación que ha habido en Guatemala ha sido gigantesca. A Guatemala nos ponen bien en economía y bien en salud y nos ubican en el noveno lugar. Hemos sido el país en América Latina con menos impacto económico. Hemos logrado salir adelante. Vamos a cerrar el año, tal vez, primero Dios, con menos del 1.5% del PIB negativo. Cuando en el mes de junio las SPAL nos decían que íbamos a terminar con menos 8.6%. ¿Cómo le está sucediendo a algunos países de Centroamérica o algún país en el norte que al mes de noviembre llevaba menos el 18%? Y calculan que ese país del norte, nuestro vecino, va a tal vez lograr levantar el PIB a positivo en el año 2027. Y a nosotros se nos está augurando que lo podremos hacer en el año 2021. Aquí hay muchas cosas que no se han dicho las cosas como son. Han habido medias verdades convertidas en medias mentiras. Han pretendido muchos personajes tratar de ver el vacío siempre medio vacío. Jamás con el positivismo de quererlo ver medio lleno. Pero sí, nosotros estamos tranquilos. Y se quiere usted enterar, enterese el 14 de enero, en donde en cadena nacional le voy a hacer la entrega al pueblo de Guatemala del informe al Congreso de la República. Concluye Brenda Larios de ACN, señor presidente. Sigue habiendo desnutrición y desempleo. ¿Primera vez en la vida que sucede eso, señor doctor Eduardo? Sí, es la primera vez. No, yo le digo una cosa, es la primera vez. El programa general de gobierno conlleva los límites para poder lograr la desnutrición. Nosotros no teníamos idea que iba a haber esta pandemia cuando arrancamos el gobierno a principio de año. Estamos trabajando y el próximo presupuesto va a tener más de 4 mil 800 millones primero de ellos dedicados únicamente a los 17 programas de atención a la desnutrición. Por primera vez en la historia de este país, don Eduardo, se le entregó comida a los niños más de 200 días en las escuelas. Y no sé cómo era antes, que casi no se les daba. Hoy se les dio, no se les dejó de dar durante toda la pandemia la comida. Y llevaron la comida fresca a su casa. Hoy el Ministerio de Educación está comprando, a través de convenio con el Ministerio de Agricultura, le está comprando verduras a los pequeños agricultores de las localidades que tienen ya sus facturas. Se le está comprando para que eso pueda ser distribuido en las escuelas, de manera de ir calentando la economía. Ahora, pretender que en un año de gobierno se resuelvan los problemas de toda la vida de Guatemala, discúlpenme, Harry Potter no existe. Agradecemos la presencia, señor presidente, en esta conferencia de prensa. Muy amables a todos.